Guantanamera Y baila el son Guaquira buena Guantanamera, dame tu amor Que en Guantanamo te vi Ay Guantanamera Guantanamera, dame tu amor Ay pero ven, ven, ven Y dame todo tu amor Guantanamera, dame tu amor Ay que tú tienes Guaquirita buena Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor Guantanamera, Guantanamera, dame tu amor, dame tu amor, Guantanamera Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Gasolina